Hemos arrancado bien, ya estamos con las primeras charlas en horario, como estaba programado. Estamos sorprendidos porque ha llegado mucha gente que no estaba preinscripta. Esperemos no quedarnos cortos con las sillas. Pero muy bien, está ahora disertando Catalina Hueto, que es la Secretaria de Ganadería de la provincia. Y después tenemos un módulo, ella va a presentar el programa de buenas prácticas agropecuarias y después nos va a dar una perspectiva de su visión del presente y el futuro de la ganadería en la región, ganadería bovina en la región. Y luego del recreo tenemos unas tres presentaciones de profesionales que están acompañando el módulo de ganadería y cría acá en el campo de la universidad, que en los últimos dos años viene transformándose hacia una cabaña, era un rodeo de cría, ahora se está empezando a producir genética. Y bueno, este equipo es el que está acompañando ese proceso. Tanto van a contar un poco los indicadores ganaderos, ese proceso de mejora genética y el acomodamiento y el acoplamiento al sistema de agricultura a través de la cadena forrajera que se está implementando con algunas innovaciones para nuestro campo. Ya son tecnologías que tienen unos años, pero que se están incorporando ahora. ¿Cuáles han sido los fundamentos por los cuales se decidió abordar estos temas? El tema de la cría mixta, todos los asuntos que se plantean en esta tercera jornada. Esta tercera jornada sigue la misma lógica que han tenido siempre las anteriores y que ha tenido los objetivos de este campo de la facultad desde sus inicios, que es tratar de reproducir modelos de producción similares a los que se dan en la región. En la región me refiero a los campos alrededor de donde estamos nosotros. Estamos en una zona de pie de sierra, con ondulaciones, con serios problemas de erosión. Las anteriores jornadas abordaron mucho ese tema y casi todos los productores de la zona, con va y ven, depende de las épocas, son productores mixtos. Tienen agricultura y ganadería. Ganadería bovina, también hay producción de cerdo, hay otras producciones que probablemente se aborden en futuras jornadas. Como las dos primeras habían sido orientadas a la agricultura, nos pareció importante empezar a trabajar también el tema de la ganadería, que es una actividad que está muy presente en la zona.